...que somos una sociedad de carácter civil, no gubernamental, para apoyar a que se instale el Museo Nacional del Deporte, donde de verdad debe estar y donde merece estar. Usted también es amplio, historial, gremialista, sindicalista del basquetbol dominicano. Ex-presidente de la Abadina durante tres años y... ¿De basquetbol dominicano? Cuatro años. Míralo ahí, República Dominicana clasifica el campeonato mundial de basquet, U-19. ¿Qué significa eso, profesor? Bueno, esa es una categoría importante porque es una categoría de desarrollo, una categoría juvenil que permite que tú veas el talento que está formando la República Dominicana de cara a una selección nacional futura, ya adultos. Entonces, quedar en tercer lugar como quedamos, porque ganó Estados Unidos, segundo Argentina y tercero nosotros, nos dice que el baluceto de nosotros está por buen camino. En esa categoría... Está resurgiendo el basquetbol nacional. Sí. Se está jugando mucho en San Francisco, en Santiago... Exacto, en San Pedro de Macorí, en las romanas. En esa categoría y en ese sexo, porque en la parte del baluceto femenino, aunque ha estado progresando, hay que decir que solo la Federación Dominicana de Clubes y Ligas ha estado impulsando el desarrollo del baluceto femenino de la República Dominicana con el esfuerzo de varias asociaciones del interior y varios clubes y ligas también de aquí de la capital y del interior. Yo lo digo porque yo soy de la circuncisión número 3 del Distrito Nacional. Mario Siladora. Mario Siladora. Ahí está el club Rosa Duarte. Sí, yo lo conozco. ¿Eh? Mis amigos están ahí. Ahí está el club Rosa Duarte. Hace un buen torneo superior. ¿Eh? Muy importante. Ahí está el Bameso. Bameso. Ahí está el club Las Águilas de Cochupita. Buen trabajo. ¿Eh? También hay un club, muchos jugadores jugando en la Ciénaga. Trabajan bastante. ¿Eh? Que hicieron un polio deportivo en la Ciénaga, el presidente Luis Caminader ahora. Sí, sí, sí. Trabajan. Abajo y abajo en la Ciénaga. Sí, ahí al lado del agua, del río. Sí. Trabajan bastante. Esa zona por ahí trabaja mucho. Todo eso. Baloncesto. Se está jugando mucho más que bol. Y béisbol también se trabaja mucho por ahí. Baloncesto, béisbol y bolígol se trabaja bastante por ahí. Yo he estado ahí. Yo soy esa gente. Son amigos míos todos. Llegamos al final del programa, profesor. ¿Eh? Para mí, honor. Un placer como siempre. Y gracias por la visita. Ustedes continúen con esta programación. Televisión Nueva Isabela. TMI. Canal 50. Y uno. TMI. 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 ¡Suscríbete al canal!